¿Qué es mejor? ¿Mercedes o Cadillac? La eterna competencia entre carros americanos y alemanes. Hoy en día Mercedes es un carro más caro y trae más lujos, pero hubo una época cuando eran similares, el 78, como este Cadillac y el Dorado. Cadillac por el nombre de un general americano y el Dorado por el nombre de la ciudad mítica, hecha de oro. Y vaya que es como si el carro fuera hecho de oro. Según el manual original, pesa dos toneladas y media. Este carro en su época costaba más del doble de lo que costaba un carro de lujo normal. Entre los lujos modernos que trae este carro, trae una suspensión que cuando le subes más peso, se ajusta y queda a la misma altura, es una suspensión de aire. Una cajuela que al cerrarla, se termina de cerrar sola, es electrónica. Y trae tracción delantera, para darle más espacio al interior. Una cajuela bastante amplia. Este Cadillac tiene lujos increíbles. Hay cosas que los carros modernos consideran innovadoras. Clima dobrezona, volante telescópico. Y la otra cosa es que los carros modernos ni siquiera han sacado. Cuando pones la direccional, hay una fibra óptica que te avisa si está puesta la direccional. Tiene, por ejemplo, el CV, que ya no se usan, quedan los radios para comunicarse. Marca Cadillac original. Trae las luces automáticas, como los carros modernos. Pero no solo eso, las luces, si viene un carro de frente, las altas se bajan solas. Y además, ese es el asiento más cómodo en el que me he sentado en mi vida. Y mi cosa favorita. Trae un 8-track este estéreo. ¿Se acuerdan de la película de Hombres de Negro? Haz de cuenta. ¡Vitles! Acuérdenme. Los carros modernos traen termómetros electrónicos. Pero en el pasado también era importante conocer la temperatura. Y este carro lo trae en los retrovisores. Es como estar, como si no se estuviera moviendo el carro. Aparte, para manejarlo es un lujo increíble. Está bien suavecita la dirección. Los pedales, los frenos son hidráulicos. Pero son más suaves que los carros modernos. Yo no sé por qué no los hacen así. No, y aparte en el tablero dice que solo combustible premium. Motorzote y aparte fresa. Hoy en día es considerado muy modernos los carros híbridos. Que te indican si está siendo eficiente tu manejo. Pero este carro también lo tenía. En su época era muy importante que no contaminaran tanto los carros. Había problemas grandes por la contaminación de los carros. Entonces Cadillac le puso un foquito verde en el tablero. Y cuando aceleras de más, se pone rojo. Durante los noventas hubo una época que Cadillac dejó de acercar los dos puertas. Son más prácticos los cuatro puertas. Pero la verdad es que un dos puertas se considera un carro más personal. Más de lujo. Y este, a pesar de medir seis metros, era dos puertas. ¿Y qué se necesita para mover un carro así? Necesitas un motor 425, es decir, siete litros. Desafortunadamente, la anterior tecnología y los cuatro catalizadores que trae por las emisiones le dan solo 220 caballos. Desafortunadamente, la anterior tecnología y los cuatro. ¡Vámonos, Pedro! ¡Vámonos! Oye, me aventé unos buenos vehículos, ¿eh? ¿Sí? ¿Me refiero al día de hoy aquí en la pista? Sí, sí, sí. Buenísimo, síganme. ¿Crees que Pedro me gane? No. Tranquilino War. Vente, vámonos acá para la línea de salida. Oye, lo que sí, recuérdame traer bloqueador para la próxima, ¿eh? Ok. Aquí le voy a tomar el tiempo. Yo, oye, no se ve mal. Fíjate que una de las cosas que me costó a mí, hubo solamente un momento donde sí batallé en meter segunda y me tardé un rato y eso me pudo haber costado por lo menos unos trece segundos. En la curva más peligrosa, la que tiene un, 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 un... Sí, como, tiene, sí. En esa curva. Mira, ahí, por ejemplo, ahí ya perdió tiempo. Bueno, va a estar, ahí, 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 se andaba volteando. Saltando, Pedro. Vuelta, 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 vuelta. 25, 26. Uno, 26.9. Uno, 27. ¿Cómo te sentiste? Muy bien. Muy bien, ok. O sea, que a pesar de que te sentiste muy bien y que no se te salió el cinturón, ¿crees que me ganaste? De hecho, no, no me ganaste. Hiciste tres segundos más que yo. Uno, 26.9 contra uno, 23.9. Pero, ¿qué te pasó? Allá se cayeron las revoluciones, metiste cambio equivocado, te atropellaste, ¿qué fue? Sí, metí como equivocado y se bajó mucho la revolución y me aguantaste, no sé qué, me hago el miedo y no tuve que volver a arrancar. Y, pues, ¿qué bien de cosas te puedo decir? A mí me pasó algo similar, fíjate, en la primera vuelta. Vamos a ver cómo le va a Brian. ¿Por qué no le hacemos que se ponga el casco de una vez? Si te parece, mi querido Brian. Tú tienes tu casco, ¿verdad, Sangreta? Yo tengo el propio casco, pero fíjate que creo que van a usar la pista. Dame un segundo. Hablando de consumos de gasolina de tu carro, no permitas que la aguja llegue a la reserva. ¿Esto? Correcto. Ok, son 30 o 40 kilómetros más que puedes estar rodando, pero si haces esto de forma constante, dañas la vida de la bomba de gasolina. Cuando llega a un cuarto, lo que es el indicador del tanque, pues, entonces, haz el surtido necesario para así alargar un poquito más la vida de la bomba de la gasolina. Si tú tienes un coche de color negro o uno de color blanco, esta nota te puede servir. El color externo de un vehículo no afecta a la cantidad de calor que acumula cuando se expone al sol, según comprobó el año pasado Sarford Klein, del Laboratorio de Energía Solar de la Universidad de Wisconsin. Los coches se calientan debido al efecto invernadero. La luz solar que atraviesa la ventana es absorbida por las superficies del interior y reflejada de vuelta al aire en forma de calor. Esta radiación en forma de calor no puede salir hacia afuera a través del cristal, de modo que la temperatura interior aumenta contra el exterior. El interior del coche se calienta porque entra radiación que no puede salir, aclara Klein. El color del interior del auto sí puede condicionar la cantidad de calor acumulado, ya que las superficies internas oscuras absorben más energía solar, pero el color de la carrocería no ejerce ninguna influencia.